Esto es una columna. Y esto es una fila. ¿Nos falta algún número en esta? Elige. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esta columna o esta fila? Elige. Esta columna. ¿La señalas tú? Sí. Señalala. De arriba a abajo. Eso es de arriba a abajo. Sí. Y de abajo a arriba. Señalala tú de arriba a abajo. De arriba a abajo. De arriba a abajo. Eso es de abajo a arriba. De arriba a abajo es empezar por arriba y terminamos abajo. Y de abajo a arriba es empezar por abajo y terminamos arriba. Arriba. Vale. ¿Vamos a rellenar esta columna? Sí. ¿Qué número falta? Falta de... ¿Cuál falta? ¿Qué número falta en esta columna? Dos. El dos está aquí, guapito. Ah, sí. No, ah, sí, sí, sí. No, mira bien. Vale. ¿El dos está aquí, sí o no? Sí. ¿Cuál falta de todos estos? A ver, a ver, ¿cuál falta? Samuel, quete, 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 quete. ¿El cuatro dónde está? Te estás distrayendo, ¿eh? El cuatro está aquí, ¿lo ves? No. ¿No está ahí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Un mosquito? Cuatro. Cuatro. ¿Qué número falta en esta columna? Cinco. Venga, anda. Alma de cantar el corazón de botijo. Quete, 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 quete. Venga. ¡Adiós! No hemos acabado, guapinino. No hemos acabado. A ver, esto es una... ¿Qué número falta? Uno. Samuel, al tuntún no. Ah, vale, vale, no. ¿Qué número falta? No me digas tonterías porque lo sabes de sobra, ¿eh? ¿Qué número falta? ¿De los que están aquí? ¿Qué número está aquí? ¿Qué no está aquí? ¿Qué número está aquí? Diez. Míralo. No, sí. El tres sí está. Sí está. ¿Qué número? ¿Qué número de los que está ahí? Dos. ¿El dos? Pues venga, vamos. Muy bien. Si es que eres un monstruo, choca. Muy bien.